Él tiene en su carta natal un estelio de planetas en la casa 6. Tiene cuatro planetas en la casa 6. Tiene Mercurio, Plutón, Urano y Júpiter. Y la casa 6 es la casa del trabajo y la casa de la familia. Por lo tanto, es un hombre muy trabajador y muy familiar. Muy familiar y muy trabajador. Tenía como valores muy importantes en relación con su liderazgo. Y aquí tenemos entonces una especie como de perfil en relación con su tendencia para poder analizarlo. Con respecto al liderazgo en el cual él se encuentra, bueno, las personas de Leo son líderes natos. Y si él tiene de paso el ascendente de Aries, eso refuerza su liderazgo porque él es un hombre con mucha energía y orientado a la lucha, a la acción. Y ahí siempre en busca del ascenso, del progreso y del éxito.